Una producción, Fausto Discoteca, con el gentil auspicio de Pagano Industria Mako Sushi Acuaviva Rancagua Rumors Clara Temuco Arcángel Discoteca La Serena Floristería Eva Amigas y Rivales De mundos desiguales Siempre tan amigas, siempre tan rivales Ellas solo quieren más Amigas y Rivales El talento no se mide con un like Hola, hola amigos, ¿cómo están? Otra semana más acá en el reality del pueblo La semana pasada quedó la caga Luz Violeta no vino Tiene que ir, pues niña, si uno tiene que priorizar su trabajo No andar chupándolo en los baños, yo creo que la baraca se quedó pegada en un baño por ahí Yo creo que con eso no vino, pero deberían eliminarla porque como no vino y si no hay justificación alguna, deberían echarla Voy a decir que ojalá que se respeten las bases de este reality, que no vuelvan a entrar los maricones que salen un fin de semana y vuelven a entrar el otro Yo creo que la ley pareja no es dura Y el puto a cualquiera Vamos a ver la eliminación inmediatamente ya que el archivo de constanza volcó a ver no lo lee el maric y ella se ha enterado Hueona la guardia en julia niña sabiendo ya ¿Cuántas veces ha pasado en todos los reality que tienen que venir a probar su tema? No sé, ¿por qué habrá paso con el tema? Porque mi tema si se escuchaba, de hecho el otro día yo vine a hacer show acá mismo a foto con el mismo tema, el mismo pendrive, que no lo eliminé del pendrive Y sonaba Y sonaba, y hoy día no sonó Es un complot de tus compañeras Mira, de las que votaron, igual de todas llevaban más años y aún no saben peinar pelucas Yo creo que votaron por conveniencia, porque las familias les peinan las pelucas ¿Y quiénes votaron por ti? Mis amigas, mis verdaderas amigas La Victoria Paz, porque tenía miedo que la dejara y nominar No, mis compañeras, si quieren ver mi espectáculo, nomíneme, yo feliz de hacer espectáculo acá ¿Y vos te colgáis la guía de la asca? ¿Vos te colgáis la guía de la asca? Sí, yo le sirvo a una transformista Yo le voy a servir los copetes Algo que la más te lo haces contigo Porque tú no tienes el talento que tiene ella Tienes el talento que tiene ella Esta otra niñita que acaba de salir, que se ha ganado un nombre netamente porque está dentro de un canal Victoria Paz Que yo también pertenezco Que por último, sea más consecuente y que haga show, haga espectáculo Para que la gente realmente la quiera y se cae en un lugar por lo que ella hace No porque está trabajando en un lugar Lamentablemente, como ella viene de la escuela con números y está en la universidad En la universidad parece que no se quedaron o no la están siguiendo Porque la aplaudieron más y gritaron en nombre de una de las acompañantes de ella Que el del de ella misma No veas que ya vení y no ha sido ni una weá Y va encima Guatona, fea y cochina La Barbie de Temuco era como una Barbie con retención de líquido Y encima trajo dos maricones y se veía más guatona la culera Oye, pero Catiusca, tú me tratas de guatón y todo el tema Nosotras deberíamos hacer un sindicato de las guatonas No, yo no trato con gente que engordó Yo vengo de nacimiento Mira Que se ponga una bolera Llena de tira Con los cocos al aire Esto es una actriz porno Sí, muy feliz porque mis compañeras igual me apoyaron Aunque hay algunas que hablaron de más Porque no era necesario Sí, pero debería de esas personas Que cuando se atrevan a hacer temas en inglés Se sepan los lipsync Porque yo sí me preocupé de aprenderme el tema de principio a fin Que muchas no lo hacen En el vaso Cuando está con agua hay una mitad llena y una mata vacía Cuando las personas son emprendedoras Con conciencia van a mirar la parte llena Pero cuando son pobres de mente van a mirar siempre la parte vacía Y eso estoy más que consciente Porque aquí la única con el vaso lleno Que no mira nada Soy yo El Divino tiene que hacer cinco pegas Lavar vaso Hacer gobo Salir de mimo porque no habla Esperar hasta las tres, cuatro de la mañana para que le paguen Esperar un bus para devolverse a Santiago Y aparte de eso seguir robando celulares para seguir allá Yo soy la que ella nunca vuelce Porque ella no está en Cruz Divino Ella lamenta tanto Manda tantos mensajes a la producción de Divino Y los puros ve Pero como si ella dijo que la producción de Divino la había llamado Y que incluso Para que devuelva todo lo que lo hago La otra huevona narigona que ya sabe que le hablo Que también votó porque es tan cagás de miedo que las nominen Porque las dos son pésimas de mala Te voy a volver a repetir A mí no me interesa trabajar con una compañía haciendo teatro Porque el teatro no es lo mío Yo hago café con ser y por algo me gané el premio Mejor en café con ser Me lo acabo de ganar en los premios Grace Así que O Francis Francois o como se llame Para que tú lo tengas claro Así que ordinaria Preocúpate y mejora tu vocabulario Porque en realidad por eso no te pasas micrófono Porque hablas, no se te entiende absolutamente nada de lo que dices Mira me pongo hasta loca porque me pongo furia La bonita de Rancagua ¿A su triona? ¿Con esos chon? No, pues hueona la cocaína te tiene mal Y te voy a decir algo No me vuelvas a nombrar Porque si Yo publiqué en Facebook Que si te hubieses nominado la semana pasada Te vas cagando Porque yo tenía más votos que tú Hoy día ¿Por cuántos votos me ganaste? Por uno Y eso te hace grande ¿Ah? Eso te hace grande Y te hace la gran hueona Concha de tu madre Le gané a la bonita de Rancagua por un voto ¡La bonita de la mejor! Hueona la cocaína te tiene mal Te dije lo que a ti te duele Porque eres fome haciendo show Francisca Thompson ¿Por qué quieres que me te duele? Porque todas mis compañeras piensan igual que yo ¡Ah! Lo que quieras Porque ahora van a empezar a salir los backstage O si no, no Yo lo digo acá Y no lo voy a negar jamás A este reality vine a competir solamente con ella Porque a las demás Me las paseo A todas Simplemente te digo Maricón payaso Diez años Te costó ser famosa Recién hace dos años atrás La gente te conoce Ridícula de mierda Yo llevo tres años Y he conseguido más que tú No se hace la cucurucha La que La más maraquita La como que Pero le va a costar igual De verdad Como le dijo mi querida amiga íntima Y casi cuasi hermana Raisa y Love Solamente se abre de pierna Y no hace nada más El changuelazo Y Se ve Se ve como el Miguelito del Morandés Voy a dirigirte inmediatamente a los shows Borracho Borrachito Pasó mis días solito Natacha quien Me pasó mi falta el respeto Que se hagáis tan curada Ese es el show Bueno te casi te caíste tres veces Pero te sabí el tema Y es lo mejor que tenís Buweona Pobre Borracha Deberías aprenderme a mí Este parón no alumbra No alumbra Yo no tomís tanto gatioca Nos llaman Natacha Borracha King Están hablando de mí Si todas me piden trago a mí Qué película Me dicen Me empiezan a llamar por teléfono Natachita Tenía alguna cosita Como dijo la aluvioneta En las cuatro mesas Quizá no le pagan mucho Pero no No parece que corren El rostro oficial De Alto Alcárdio Natacha Horrible el show Tú no te sabías el tema Vas encima Pidiendo aplausos Tú no eres la gatioca Natacha Yo hago así nomás ¡Arriba la palma! Y el público responde Hueona ya po Tómate el copete después O tómate uno solo po O tómate dos Pero no te estés yendo para atrás Pues hueona Si Pues mi guaguita Si estamos en una competencia Más preocupación Natacha King Estaba incurado Maraca Repulio Maraca Repulio ¡Niam niam! ¡Qué rico Que rico Que rico Niam niam Susos malolientes Niam niam Aquí me quedaré Comeré Y descansaré ¡Suscríbete! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Gracias.